Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy te traigo este licuado especialmente para que bajes de peso mientras duermes. Los ingredientes te los voy a decir ahorita, vamos a ver el procedimiento y ahorita regresamos. Los ingredientes que vamos a utilizar son nada más tres. Por aquí tengo ciruela pasa, estas no tienen hueso, si las tuyas llegaran a tener quítaselo para que no vayas a descomponer el vaso de la licuadora. La ciruela con su alto contenido en fibra y sorbitor permite regular el tránsito intestinal manteniendo tu abdomen plano. También vamos a utilizar cinco clavos de olor, de estos enteros no vayas a utilizar en polvo y lo que tiene es que aumenta la secreción de enzimas gastrointestinales, acelera tu metabolismo, permite que oxides grasa de forma rápida, ayuda a prevenir enfermedades también con la tiroides. Y pues no puede faltar nuestro limón. Vamos a utilizar dos limones pequeños, en mi caso yo voy a utilizar este limón que está grande y lo que tiene el limón es que promueve la producción de jugos gastrointestinales y así te ayuda a que tus alimentos se digieran mucho más rápido. Aquí ya tenemos listo el vaso de la licuadora, vamos a utilizar 250 ml de agua, vamos a agregar las ciruelas, los cinco clavitos de olor, agregamos el jugo de un limón o como te comento de dos limones pequeños. Vamos a llevar a licuar aproximadamente por un minuto. Ya después de que lo hayas licuado no lo vamos a colar, así no lo vamos a tomar, lo único que tienes que hacer es tomarlo 20 minutos antes de dormir. Y mira, vamos a tomarlo, se te va a separar porque pues tiene el agua, pero nada más lo movemos un poco. Nada más lo vamos a mover y vamos a probar. De hecho no sabe mal, sabe más al limón que a los clavos de olor. Es muy muy facilito de hacerlo, debes de tomar por 7 días y debes de descansar 15 días. Te va a ayudar a bajar de peso mientras duermes. Y bueno, ¿qué te pareció? Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.